Hola, soy Scrapera, soy Raquel y bueno, hoy vengo a enseñar cómo he hecho este álbum es un álbum estrella, es un álbum que a mí me gusta mucho hacerlo lo voy a hacer con esta colección de Panalisa, Sweet Life ahora la enseño, os voy a enseñar el álbum aquí le he puesto un par de lazos, he hecho una Shaken, mirad que bonito este está hecho con una colección del Teddy que era así de Animalitas, era muy dulce y esto pues es así a ver que lo vea bien ¿ves? tiene tres capas y aquí es donde pondríamos la foto y es estrella porque luego esto lo cierras y se queda una estrella, la puedes dejar así como decoración a ver, encima de una mesa de una entrada, si la entrada es ancha ay mira que es estrechita y bueno, y lo vas cambiando de foto o lo puedes cerrar y tenerlo donde tienen los álbumes pues si queréis ver cómo lo hago no iros que empezamos bueno, como os decía al principio voy a hacerla con esta colección de Panalisa que es muy linda muy primaveral de flores de esa que parece como un mantel de picnic lo he acortado ahora los trocitos del papel decorado vienen dos de cada doce diseños diferentes dos de cada seis por seis ciento sesenta gramos esta es súper linda también veis que la he utilizado esta me gusta pero el fondo en negro la veo más clásica la quería un poquito más alegre esta es como con letras con frases con palabras bueno, puedes hacer cosas maravillosas esta también es muy bonita esta es los puntitos listas muy clásicas también los tulipanes y el mantel necesitamos esta será la base que mide veintiséis por once tenemos que doblar a la mitad y vamos a hacer cinco yo hago cinco porque me gusta lo que es el modo en que queda la estrella con cinco puntas me parece más bonita pero como si quieres poner seis siete y ya tengo las las cinco esto no tiene nada no va ni decorada ni nada es esta aquí la pegaremos una con otra pero yo las pego al final lo primero que hago es ir poniendo los papeles no tenía suficiente los voy a intercalar los voy a hacer verdes y amarillos igual que aquí teníamos tenemos cuatro papeles el papel craft un papel una cartulina básica luego le pongo una metalizada y luego el papel de decorado bueno pues entonces iríamos con el amarillo los tengo aquí también ya cortados y con cinta adhesiva puesta y tengo por ahí también veintitrés por nueve y medio lo voy a dejar luego en la pantalla y vamos a hacer lo mismo los voy a doblar ya tenemos los seis unos dos tres cuatro y cinco los cinco son cinco perdonadme y lo mismo con esta que estas miden veinte por ocho vamos haciendo cada vez más pequeño lo mismo lo doblamos y también he puesto la cinta ya de doble cara por ir adelantando ya está todo podría haberlo dobla para ver adelantado también pero pues ahora lo único que tenemos que hacerlo es pegar yo soy bastante desastre a la hora de pegar la cinta doble cara lo miro lo remiro mido y vuelvo a medir y me sigue quedando torcido entonces solo levanto dos pestañitas lo centro en este lado que no pega y una vez que veo que sí que está centrado ya pego este lado que tengo la cinta doble cara y ya podría también pegarlo así pero luego hay veces que lo he pegado así en otras ocasiones directamente cerrándolo y he visto que que no ha quedado recto entonces yo hago lo mismo lo centro aquí una vez que lo tengo centrado en este lado que tengo cinta doble cara pego este bueno y así lo haré cinco veces ya tenemos pegados esta parte la vamos a cerrar en el centro vamos a ponerle el verde y vamos a hacerlo exactamente igual centrándolo con la cinta doble cara si queréis ponerle en vez de cinta doble cara cola o o block yo creo que son más rápido y como solo es una cinta si fuera todo ponerle cinta doble cara a todo a mí sí me parece un poquito aparatoso pero una cintita nada más aparte esta es una cinta será de un centímetro voy a pasar a pegarlo de la misma manera espero que os haya gustado mi truco seguro que ya la conoceríais pero para mí es la manera más fácil de pegar la cinta doble cara porque una vez que la pega sabéis que cuesta mucho quitarla y así la puedo centrar bien la centro muy bien y ya tengo casi casi mi estrella que chulo vale ahora que me falta me faltan los papeles que he recortado como está viendo este digo este lo veo muy chiquito este se me ha ido no digo yo 9 con 3 por 7 con 3 a ver este es 8 8 con 3 por 7 con 3 luego volveré a recortar estos y estos vamos a pegarlos así que podría haberlos pegado antes también hubiese sido más sencillo deciros en la cartulina metalizada nosotras aconsejamos cola mejor que el block es lo que mejor pega a ver que bonito eh que bonito queda que papeles más chulos bueno pues nada me he quedado aquí pegándolo bueno ya los tengo todos pegados este lo he vuelto a recortar voy a quedar pequeña es 9 por 3 por 7 por 3 así que os aconsejo que que pegéis el papel decorado antes yo la verdad es que he metido la pata ahí lo he pegado así como he podido de mala manera y ahora pues nada es mirar a ver como quiero que vaya el álbum voy a ver quiero este aquí este aquí este aquí y este aquí perfecto ya lo tengo como quiero que vaya y ahora sí que vamos a pegar esta parte con esta y así y luego haremos una portada y una contraportada igual que hicimos aquí portada y contraportada la verdad es que no he elegido los papeles de la portada y la contraportada pero creo que voy a elegir este este negro y la contraportada voy a elegir las letras no me ha costado mucho bueno esto lo voy a pegar con block a mí me gusta mucho como pegar el block la cola me parece que humedece mucho no sé me gusta más el block me pongo a pegarlo y enseguida estoy con vosotras bueno pues esto ya está pegado y ahora voy a dejarlo que se vaya secando y voy a ir haciendo la portada quiero igual voy a ver si tengo alguna verde no sé si me quedará y si no voy a buscar una ahora mismo vuelvo a ver que encuentro por ahí ya he cortado la portada y la contraportada le he puesto esta que es irde de frente no sabe mucho la verdad 10 con 5 por 12 con 5 y esta 12 por 10 para que sobre eso ya está la portada y ya está la contraportada ahora lo pegaré le pondré la cinta también esta que tenemos aquí y la decoraré y os enseño que tal queda ahora nos vemos ha vuelto por fin y esto es como ha quedado el álbum bueno tenía este troquel también es de panalisa bueno lo tengo aquí desmontado en piezas esto es un imán para poner los clips y yo cuando lo tengo que desmontar que no me gusta desmontarlos para que no se me vaya perdiendo lo voy dejando aquí ya lo dejaré en la bolsita así ha quedado le he hecho la fresita un poquito seike aquí le he puesto unos ositos que me mandó mi querida Sara de la casita de la casita de Sara y este lacito que es así también de flor en mi primaveral y la contraportada entonces esto lo atamos se queda un poco bajo porque no lo he centrado sino que lo he centrado con esta cinta no con el álbum a mí es que los álbumes hay veces que me gustan que tengan lazo que no queda muy mal pero hay veces que también me gusta dejarlos con un nudo nada más pasa que claro lo alarga lo cortaría más pero es así cortaría más el lazo para que no sobrara tanto pero también me gusta solo con nudo pues nada así ha quedado el álbum de estrella luego es decorarlo ponerle algunos like para que quede bonito y aunque lleva unas like sin problema se puede cerrar ¿veis? se cierra tengo que pagarlo mejor ya está y se queda una estrella espero que os haya gustado que me hayáis entendido bien porque la verdad es que me explico como me explico los tutoriales casi siempre los dejo para María porque ya se nota que es maestra y que tiene una manera de explicar las cosas que las entiende muy bien todo el mundo pero espero que os haya gustado que lo hagáis si lo hacéis pues nos etiquetáis subid la foto al Instagram y nos etiquetáis que me encantaría ver cómo os queda muchas gracias por todo por estar ahí y por ver el vídeo suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!